Contra tantos pistoleros que de Acapulco vinieron A darle muerte a Macario en su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho como no los conocían Señora, somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pase pa' adentro señores, ya no tardarán en venir Cuando pasaron pa' adentro se quitaron su sombrero Demostrando a la señora que eran unos caballeros Cuando lo miran venir, uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, el tigre ya cayó Pero nunca se fijaron en tan humilde señora Por la espalda les dio muerte con una ametralladora Si a don Macario le iban, venga mi esposa querida Si no ha sido su valor, ellos me quitan la vida Y aquí terminó la historia desde el rancho de la saga Se acabaron dos pistolas de esas que matan por pagar No lugar a mi esposa, su amor, el consellera No lugar a mi esposa le iban, venga mi 박o Y aquí terminó la historia desde el ti Y aquí terminó la historia desde el capitán �a flor de los vicepresidentes Y aquí disfruten Đónde el movimiento Y aquí terminó la historia Y aquí terminó mucho listo